Vamos a ver Si Voy a hacer un perfect No Mi perfect ¿Por qué no me quedo? ¿Por qué no queréis dejar a ser un perfecto? Putazos 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 Muchas Putazes ¡Suscríbete! Vale, vamos a salir. Bueno, ¿por dónde es entonces? ¡Haner! ¡Haner! ¡Mierda, está rico! Pero bueno, necesitamos a Hammer también. Él nos puede decir, ¿no? Él conoce muy bien esto. ¡Haner, puto! ¿Dónde estás, coñazo? Eso... Bueno, depende de rico, ¿no? Bueno... 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 Una pared sin salida, coño. Bueno... ¿Por dónde queda el encantarizado? A ver, rico... ¿Por dónde queda el encantarizado? Es aquí... Queda la pregunta. ¡Suscríbete! Permanente, coño. Te estaré animando, supongo, joder, hijos de puta, los guardias. Permanente, coño. ¿Qué mierda es eso? ¿Un tren? Un tren muy raro. 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 Vamos a ver, esperen. Un tren muy raro. Un tren muy raro. Un tren muy raro. Un tren muy raro. Un tren muy raro.